Yo ya loco por dártela, por eso te he guardado Quiero que caiga una guasera, mala mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela, por eso te he guardado Quiero que caiga una guasera, mala mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela, por eso te he guardado Quiero que caiga una guasera, mala mía si soy muy sincero Si soy muy sincero, yo ya loco por darte la, por eso te he guardado, quiero que caiga una guasada, mala mía si soy muy sincero, yo ya loco por darte la, por eso te he guardado, quiero que caiga una guasada, mala mía si soy muy sincero, yo ya loco por darte la, por eso te he guardado, quiero que caiga una guasada. Mala mía, sí soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Mala mía, sí soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Mala mía, sí soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una Guasaro Mala mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una Guasaro Mala mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una Guasaro Mala mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasar Con la mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasar Con la mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasar Con la mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasera Mala mía, si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasera Mala mía, si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasera Con la mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Con la mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Con la mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasar Mala mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasar Mala mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasar Mala mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasaro Mala mía, si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasaro Mala mía, si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasaro Mala mía, si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Mala mía, sí soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Mala mía, sí soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Mala mía, sí soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Mala mía, sí soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Mala mía, sí soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una Guasaro Mala mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una Guasaro Mala mía si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una Guasaro Mala mía si soy muy Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Mala mía, si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Mala mía, si soy muy sincero Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasada Mala mía, si soy muy sincero